El Centro Agrícola Cantonal Ramonense continúa con las obras encaminadas a la finalización del techado. Hasta el momento llevan un 80% en avances, sin embargo tienen un contratiempo ya que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, debe darles un dinero, pero este no ha llegado a manos del Centro Agrícola. En relación a la etapa del techado, se realizarán modificaciones por opinión de los ingenieros de la obra. El techo que venía para acá era un calibre y por recomendaciones técnicas de los ingenieros, y debido a que aquí pega mucho viento, entonces recomendaron poner un calibre más alto. Debido a eso, tuvimos que hacer la modificación al Ministerio y esperando que tal vez esta semana ya puedan darnos el visto bueno y que la empresa proceda ya a techar la primera etapa. La segunda etapa, como ustedes pueden observar, ya están puestas las vigas, va muy avanzado. Esa sí va muy bien porque esa lo estamos haciendo con un préstamo del Banco Popular, y ahí sí no tenemos problema, porque como es préstamo, únicamente el ingeniero del Banco Popular viene, observa la obra y dice cuánto se puede hacer el desembolso. Ahí estamos con un presupuesto de 100 millones de colones. La primera etapa del techado lleva un costo de 150 millones de colones. La segunda, que está pronta a finalizar, se le ha invertido 100 millones de colones. La idea es tal vez no dejarlo hasta aquí, hasta donde está, sino gestionar. Ya se están haciendo algunas modificaciones para ver si se puede que el Ministerio de Agricultura y Ganadería nos done alguna partida más para ver si hacemos tal vez unos tres módulos más para que quede una vez finiquitado todo el proyecto. Si el Ministerio de Agricultura y Ganadería no nos dona ese dinero para esos tres módulos, pues quedaríamos como ustedes lo ven. La estructura realizada será la mejor a nivel nacional en todas las ferias del agricultor en el país. Las obras finalizarán este diciembre. Será beneficio para toda la población ramonense porque se prestará para grandes eventos.